Bien, y ahora vamos a ver algo decente y marcial. Ejercicios de precisión. ¡Escuadrón! ¡De frente, march! ¡Un, dos, tres, cuatro! Vido el sargento y me dio un puntazo. ¡Un, dos, tres, cinco! En ese momento pegué un brinco. ¡Sargento, sargento mío! ¡Deja el fusil! ¡Deja las balas! ¡Ponte las medias y las en aguas! ¡Pito, pinto, gordo, rito! ¡Migo, mandarte, me tiene frito! Si vienes a visitarme, yo te voy a regalar ¡Un misil como una rosa y un nabó como un rosal! ¡Porque mi amado sargento me quiere condecorar! ¡Fin! ¡Eis! ¡Wow! Bien, basta ya, marranos. ¿Y ahora qué ponemos? ¡Dibujos animados!